La Iglesia Católica este año conmemorará las fiestas en honor a San Jerónimo en Masaya, en un espíritu de sobriedad debido al dolor, el sufrimiento del pueblo por los fallecidos durante el conflicto sociopolítico, los exiliados y el desempleo. Sin embargo, esto tiene molestos a algunos simpatizantes del gobierno de turno. El pueblo de verdad está con Iglesia, el pueblo de verdad está con Iglesia, el creyente, el que llega a la parroquia, el que esté en un grupo, los movimientos, la comunidad, ese pueblo está con Iglesia. Los demás, los que no son nada, los que ocasionalmente se aparecen, los que responden a una orden de ir a crear conflicto, no son Iglesia, se han distanciado de la Iglesia. Nos conocemos en una ciudad tan pequeña, nos conocemos todos. Estas fiestas poseen todo un comité que decidió en tiempo y forma comunicar al Cardenal Leopoldo José Brenes los cambios en el programa habitual, como lo es la procesión, que será más corta este año, habrá poca música y no se quemará pólvora. Que ciertamente hay que hacerla con mayor devoción, con mayor sencillez, no gasto suntuoso, y teniendo en cuenta que hay mucha gente que está de luto, y mucha gente que está sufriendo con gente prisionera, entonces no es un ambiente festivo que podamos tener así abiertamente. Entonces, todas las parroquias, todas las parroquias y todas las fiestas patronales han sido así lo más, pues dando, alabando a Dios y al santo, ¿verdad? Pero lo más sencillo posible y lo más fervoroso y más de fe posible, ese es el llamado. Había algunos grupos ahí que querían hacer gastos excesivos, pero ya la parroquia y el comité y el padre a la cabeza, ya tenían ellos organizadas las fiestas y así lo van a hacer. Ante el asedio contra el párroco del templo San Jerónimo de Masaya, la arquidiócesis de Managua emitió un comunicado, acuerpándolo y rogando que se evite durante estas fiestas toda actividad que exponga la vida de los fieles católicos, la austeridad de la iglesia y que trate de romper el ambiente de oración que debe de ejecutarse. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.